En un acto encabezado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, el rector de la UNAM, José Narro, y por el director general de Casa de Moneda de México, fue presentado a la moneda conmemorativa de los 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta moneda nos recordará siempre el valor de nuestra universidad como institución y la trascendencia que ha tenido en la vida de nuestro país durante todos estos años. Asimismo, nos permite perpetuar la magnífica relación entre la enseñanza de esta Casa de Estudios y el Banco de México como grandes instituciones de México, instituciones que hoy tienen una estabilidad, un prestigio y un respeto que se ha construido a lo largo de la historia. En la sede del Banco de México, el secretario Meade destacó los valores que a lo largo de este siglo han caracterizado a la universidad, como son su autonomía, la libertad de cátedra, educación laica y participación estudiantil. Han pasado 100 años desde este acontecimiento en el que se reorganizó la Universidad Nacional y todos estos valores siguen vigentes en la enseñanza y en la vida académica. El que esos valores se hayan mantenido vivos hasta ahora es digno de una celebración. Por ello, el Congreso de la Unión, en su calidad de poder legislativo y el Banco de México, de acuerdo a sus atribuciones en la ley, se suman a este aniversario plasmando los valores de nuestra querida universidad en una moneda conmemorativa. En su intervención, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, indicó que la emisión de esta moneda conmemorativa es un acto que busca reconocer la invaluable contribución que ha hecho la UNAM en el desarrollo del país. La acuñación de esta moneda conmemorativa es un acontecimiento obligado por la historia, obligado por el más elemental sentido de reconocimiento y gratitud a todo lo que la Universidad Nacional ha aportado y aporta cotidianamente a México y en el caso particular del Banco Central, obligado porque nos sentimos hermanados a la universidad al compartir el carácter de instituciones fundamentales y fundacionales del México moderno. Asimismo, el rector de la UNAM, José Narro Robles, agradeció ampliamente la distinción que se hace a la institución que encabeza y reiteró el compromiso de la universidad con las mejores causas de México. Acuñada en plata, la moneda conmemorativa muestra en un diseño estilizado tres de los edificios más representativos de nuestra máxima casa de estudios, como son la Torre de Rectoría, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario, además de mostrar un detalle del esculto mural La Universidad al Pueblo, el Pueblo a la Universidad de David Alfaro Siqueiros.